Caliente es tu amor Quiero soñar, ritmo sensual Segundo más de vida puede ser tan real I wanna make you feel, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo, mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo, mi amor Yo quiero soñar contigo, mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Yo quiero soñar contigo mi amor